De acuerdo, mi pregunta es, tú ahora mismo estás predicando para todos los que no saben esa salvación, o si lo saben recordar, tú crees que este es el modo correcto para que vean la importancia de esa salvación? Es que mira, porque esto para las personas, incluida para mí, yo no tengo ninguna vergüenza en subirme en una barqueta, pero yo no creo ni que Jesús Cristo ni los discípulos se subieran a ninguna parte para hablar. El video de hoy es bastante interesante. Se trata de una joven que confronta a un predicador del evangelio en las calles y esto hace que se reúnan muchas personas a escuchar la discusión. Por favor, no te salgas de este video, ya que si deseas predicar la palabra de Dios en las calles, esto puede ayudarte a saber cómo actuar en un momento determinado. Al final de este video también escucharás al pastor John McArthur diciéndonos el por qué suceden estas cosas. Así que no olvides apoyarnos con un me gusta, suscribirte y activar la campanita. Continuemos. ¿Has leído la Biblia? ¿Has leído el libro de los hechos? Pedro y Juan salían a predicar y dicen que salían a predicar la ley de Biblia y predicaban en arrepentimiento. Te voy a hacer una pregunta. La gente, ¿cómo se van a arrepentir si ni siquiera saben que han pecado? Tú fuiste muy honesta y dijiste, yo no soy una buena persona y he pecado, ¿correcto? Tú eres una entre mil personas. La mayoría de las personas se consideran buenas. ¿Cómo van a arrepentirse si no saben de qué arrepentirse? ¿Y cómo van a escuchar de Jesucristo si no hay quien les predique del evangelio de Jesucristo? No, si no, yo valoro tu función. Pero yo lo que digo es que hay maneras y maneras. Y yo valoro tu sentimiento y creo que son buenos sentimientos. Pero creo que esta no es la manera para disfrutar lo que estás predicando, que es bueno. Sí, y mira, aprecio tu punto de vista. Lo hacemos por dos motivos. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo hacemos porque es como si estuvieras parada ahí enfrente con tus audífonos y no vieras que el camión viene. Y yo quiero decir, muévete de la calle o hasta me ventería a quitarte porque el camión te va a atropellar. Ahora, tal vez no lo veas esto como algo que es muy amable, pero cuando los discípulos predicaban. Sí, pero cuando los discípulos predicaban, teníamos que leer ese libro de los hechos del capítulo 1 hasta el 20. Predicaban, salían a predicar y predicaban en arrepentimiento. Y hablaban de casa en casa. Y hablaban de las casas públicas, pero no hacían esto. Porque esto lo que hace a las personas es venir aquí como si fuera esto una especie de juego. No es un juego. No es un juego para ti, pero para la gente que lo está grabando, sí lo es. Incluso para mí que estoy aquí sin vida. Porque yo dignifico aquí diciendo que soy culpable, igual que todos los que están aquí. Pero lo que estoy diciendo es que esto, para el mensaje que estás convocando, es una vergüenza. La pregunta más importante, y no lo hacemos por avergonzar a nadie, que yo no estoy aquí para juzgarte. Pero solamente, mira, es como si vas con el doctor y el doctor te dice, mira, tómate esta pastilla, tómate este medicamento. Bueno, pues yo me lo voy a tomar, yo no ocupo un medicamento. Pero si el doctor te dice, mira, tienes estos 10 síntomas, te sacamos esta radiografía, y tienes esta enfermedad. Entonces la persona va a decir, ¿y qué hago ahora? Ok, pues mira, déjame, te doy el medicamento. Como lo dije, todos hemos fallado y hemos pecado, y tenemos la enfermedad del pecado. Y si una persona muere en pecado, aunque yo aquí parezca que me esté avergonzando, pero no estoy. Yo prefiero decirle, si usted muere en pecado, va a aparecer una eternidad separada de Dios en el infierno. Yo quiero que usted reciba el medicamento, que la cura de esa enfermedad del pecado es que es el Cristo, para que pueda acelerar la vida eterna. Ese es el mensaje, y lo hacemos con mucho amor. No queremos que le guste a nadie. ¿Alguna pregunta más? Bueno, solo te digo, leas con la Biblia y te preguntes, ¿en qué parte de la Biblia pone infierno? Ok, en muchos capítulos, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, en el libro de Mateo, capítulo 5, dijo, si tu ojo derecho te hace pecar, más vale que te lo saques. Más vale que entres al cielo sin un ojo, que entres al infierno con dos ojos. Dijo, si tu mano derecha te hace pecar, más vale que te la cortes, porque es mejor que entres al infierno, que entres al cielo sin una mano, que entres al infierno con tus dos manos. Hay más de cientos de versos, te digo que tú la leas para que lo hagas. Dios te bendiga. Gracias, Jorge. Dios te bendiga. Evidentemente, la joven tiene muchas confusiones acerca de la Biblia. Primero, dice que no debemos de predicar en las calles, sino casa por casa, cuando vemos en las Escrituras que los apóstoles sí predicaron en las calles. La joven tampoco cree en la existencia de un infierno, cuando la Biblia nos habla de esto muchas veces, incluyendo a Jesús que ella misma menciona. Los no cristianos rechazan la sabiduría divina. ¿Por qué rechazan el testimonio de Dios en las Escrituras? ¿Por qué rechazan el mensaje de Dios en las Escrituras, el cual es Jesucristo y Él crucificado? ¿Por qué hacen eso? Y voy a darte cinco razones. Y estas son razones muy importantes. En cierta manera, se solapan una entre sí, se empalman, pero son muy, muy importantes. Razón número uno. Rechazan la Biblia porque su mensaje es irracional. Su mensaje parece, a ellos les parece ser irracional, no tener sentido. Observe el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esa es la afirmación de apertura. A la gente, para la gente que está pereciendo, la palabra de Dios es insensata, locura. La palabra griega es moron. Es algo torpe. Es absurdo, estúpido. La Biblia. Para el incrédulo, así la ven. Es locura. Insensatez no encaja, no agrada a la razón humana. De hecho, tratan la Biblia con menosprecio. La tratan con una falta de respeto. Especialmente la verdad de un Dios crucificado, quien es el Salvador del mundo. Y la verdad de una religión, en la cual tú no te ganas tu salvación. Pero se te da como un regalo gratuito de gracia. Todas esas cosas son aparentemente para un incrédulo de corazón y de mente algo irracional. locura, insensatez. Ahora, quiero que observen algo. Es locura a los que se pierden, a los que se están perdiendo en el griego. Esa es una categoría de personas. Estas son las personas incrédulas. Son las personas que están en el proceso de perecer. Van camino a la muerte y el infierno. Y para gente que está en el proceso de perecer, que está muerta espiritualmente, y que estará muerta físicamente, y que estará muerta eternamente. Este mensaje es irracional, es inaceptable. Permíteme expandir en este punto. Profundizar. O sea, ellos deben creer, ellos cómo van a creer que Dios vino al mundo, que sólo hay un Dios, no muchos, que sólo hay un Dios verdadero, que vino al mundo, como hombre. Era un carpintero en una ciudad, en un pueblo que se llamaba Nazareta y en Galilea, un pueblo realmente de clase baja. Fue rechazado por su pueblo, odiado por su pueblo, fue torturado por su pueblo. Y después fue ejecutado por la voluntad de los judíos y las manos de los romanos. Y ese hombre, rechazado por los líderes de Israel, rechazado por la gente de Israel, es el salvador del mundo. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Para los griegos, ¿qué Dios vendría al mundo y va a permitir que los hombres lo trataran de esa manera? Para los judíos, si Dios viniera al mundo, Él vendría triunfalmente y establecería su reino. Entonces, este mensaje de un hombre crucificado, que es Dios en la carne humano y que es el salvador del mundo, es una tontería. Es algo absurdo. En la ciudad de Roma hay una estatua muy antigua. Es una estatua de una crucifixión. Y la he visto. Es un cuerpo humano crucificado de un hombre con la cabeza de un burro, de un asno. Y abajo hay un hombre que se postra ante este burro crucificado. Y las palabras dicen ahí, Alexe Menos adora a su Dios. Así es como el mundo veía a un hombre crucificado que decía ser Dios y el salvador del mundo. Totalmente irracional. Totalmente ridículo. Totalmente absurdo. Además, el mundo del periodo antiguo del Nuevo Testamento estaba lleno de esclavos. Había millones y millones de esclavos por todos lados. La gente odiaba la esclavitud. En gran parte siempre lo han hecho. Y en Roma podía ser muy impresionante. La gente quería ser liberada. Sin embargo, los predicadores del Evangelio andaban por todos lados diciendo esto. Tú necesitas reconocer a este hombre crucificado como Dios. Y tú necesitas estar dispuesto a convertirte en su esclavo. Este es un mensaje que es muy difícil de aceptar. Inclusive aquellos que eran esclavos no eran liberados. Y esos que eran libres no querían ser liberados. Entonces, aquí llega el predicador del Evangelio con la palabra del hombre crucificado, que es Dios. Invitando a la gente que se convierta en su esclavo de por vida. A que se nieguen a sí mismos. Que tomen sus propias cruzas. Lo cual significaba que entregaran su propia vida en una muerte de tortura terrible. Y se sometieran de manera total a Él como amo y Señor. Este mensaje no es aceptable. Es irracional. Amigos, si este video ha edificado tu vida, no olvides suscribirte, activar la campanita, darnos un me gusta y compartir este video con más personas. Y de esta manera nos ayudas bastante. Nos vemos en una próxima. ¿Contamos contigo? Gracias.